El Gobierno Municipal de Tepeyanco, el día de hoy recibimos con mucho gusto el programa de jornadas de información y servicios en el marco para atender a la violencia de género contra las mujeres del estado de Tlaxcala. Es una jornada muy importante y así estaremos en otros municipios durante todo este mes dando a conocer todo lo que está realizando el gobierno del estado en favor de las mujeres. Que vengan y que de verdad pasen a cada uno de los estantes para que sepan qué es lo que se está haciendo en materia de prevención, qué se está haciendo en materia de seguridad para las mujeres, qué se está haciendo en materia de justicia para las mujeres, qué se está haciendo en materia de empoderar a las mujeres en el estado de Tlaxcala. Entonces creo que hay en estas dependencias toda una gama muy importante de información que les va a servir muchísimo. Sigamos construyendo esa nueva historia en favor de las mujeres, dejando el saludo, el reconocimiento y el respeto de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros para cada una y para cada uno de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.